Música Bueno, aquí con este sol Playa maravilloso Sí, en la playa magnífica de Colis, a la salida del departamento del edificio Pero Dori, estamos con las gafas y estamos muy abrigadas Nos van a pillar Pero ¿sabes qué? Nosotros empezamos así porque queremos traer un café con muy entretenido porque les tengo una sorpresa Se viene el verano Quieren viaje o quieren planificar algo entretenido Les presento a Dori Herrera que tiene Arma tu maleta Chile Así es, bien, muchos gustos Gracias por la invitación Y claro, como tú dices Chile es un país que en el verano podemos disfrutar bien pero hoy tenemos un invierno intenso, frío y ya se viene la temporada de vacaciones y podemos disponer, viajar, salir del país que no es tan difícil como todos puedan pensar No, hoy en día es mucho más fácil Y hoy en día hay altas alternativas Y con la ayuda de Arma tu maleta en Chile es mucho más fácil, ¿o no? Una de ellas, Arma tu maleta Chile también los apoya en todo lo necesario para poder viajar Cuéntame, ¿cuál es el principal objetivo de Arma tu maleta para que nuestras personas de nuestras redes sociales sepan y cualquier consulta nos avisan? Qué gran pregunta, Jasmine Mira, la verdad todo esto nació porque nos preguntaban mucho por qué viajábamos, qué hacíamos qué todo, cómo lo hacíamos y Arma tu maleta nace con el fin de poder acompañar y organizar grupos nosotros armar el grupo para poder llevarlos a gente que a lo mejor está sola no se atreve a viajar es un poco complicado con los trámites que hay que hacer principalmente cuando uno viaja a Estados Unidos en este caso Miami no es solo nuestro único destino Miami sin embargo a las personas les cuesta a veces un poco salir digamos como el bautizo del primer viaje me toca me toca personalmente porque bueno, yo tengo mi edad si vengo de otro país pero yo llegué acá a Chile con mis padres pero me es difícil tomar una decisión de tomar un avión ir a otro país me muero de ganas exacto pero en eso, mira yo para las cámaras voy a ir valiente pero para allá voy a viajar o algo como que si no no es con un grupo amiga o conocida es difícil no, y se generan instancias muy entretenidas porque el grupo lo vamos organizando nosotros la gente que ha viajado anteriormente los que viajan solos pagan un costo altísimo por ir solos porque tienen que financiar la habitación completa y todo eso y eso realmente ya le sale prácticamente el doble con nosotros nosotros hacemos la compañía organizamos nos vamos a departamentos habitualmente y se generan redes y amistades que duran y permanecen en el tiempo y eso nos ha pasado con los otros viajes anteriores y ha sido realmente entretenido ¿y quiénes forman los monitores? ¿cómo esos viajes en grupos? ¿cómo se eligen? ¿cómo tú sabes quién puede ser compatible quién no? mira, la idea y para poder lograr que esto funcione no es tan fácil pero sí nos reunimos antes del viaje nos conocemos antes del viaje hacemos un tea time para poder digamos compartir y más o menos hacer una distribución de habitaciones con personas afines en cuanto a la edad gustos les hacemos una pequeña encuesta pero fíjate que nos llevamos grandes sorpresas porque en el último viaje la amistad así más consolidada es de una chiquilla de 19 años con una señora de 74 años es que se dieron todos sus secretos todo pero fue total pero eso es bonito porque hay experiencias tan distintas sí realmente fue muy bonito muy agradable y verlas a ella conversando pero allá sí pero todo aparte que la señora que viajó con nosotros que me aprovecho se llama Alicia un beso Alicia a ti si nos estás viendo pero ella es cantadora tiene un ánimo genial y también para eso estar en tu maleta a veces la gente adulta de más de 70 años no tiene con quien viajar confíen con nosotros viajamos siempre con seguro de viaje siempre hay compañía por eso que hablamos de un staff ya ok el staff de viaje es gente que trabaja en Arma tu maleta que su misión es acompañar a las personas que contratan estos programas y creo que va a ser sensacional que tenga alguien a quien acudir si necesita cualquier cosa el staff está preocupado de solucionar todo y que no esté solo que lo pase bien que aproveche todo lo que tenemos pensado para el viaje por ejemplo si hablamos de lo que viene ahora que es Miami para el Black Friday ah que bueno suena justamente te iba a preguntar que consistía el programa de Miami y que es lo que ofrece bueno el programa el programa de Miami lleva por nombre Black Friday porque vamos a viajar precisamente para la fecha de Black Friday donde es San Giants Day ok entonces nosotros salimos de acá el 20 de noviembre y el día 23 es la gran venta en Estados Unidos Black Friday que realmente allá hacen una rebaja de precios porque es una locura es una locura total pero vamos a seguir dando todos estos datos después de esta breve pausa para que todas nuestras personas que nos siguen en las redes sociales se preparan con preguntas nos dejamos ¡Suscríbete! 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 Y me estaban informando que tenemos saludos Sí, saludos a Al Saludan a A Weldon y a Ay, muchas gracias, saludos a todos Y si hay algo más que nos están Saludando o nos mandan Alguna pregunta o quieren saber algo De los viajes, te pueden ubicar Bueno, aquí vamos a estar pasando Si, nosotros fácilmente En las redes sociales Es arroba armatumaleta.cl También Obviamente en Facebook estamos Armatumaleta.chile Y contacto Arroba armatumaleta.chile.com Nuestro correo electrónico Y nuestra página web armatumaleta.chile.com Bueno y a través de la revista Weldon Obviamente Weldon ha sido un apoyo espectacular Ay, muchas gracias Dori, una consulta Ustedes trabajan con grandes operadores Turísticos Y por eso ofrecen alternativas de mejor Precio Sí, esa es una de las razones Y dos Yo creo que Además del mejor precio Es la seguridad Que da a trabajar Con mayoristas Consolidados No vamos a tener sorpresas No van a haber problemas Puedo mencionar que Trabajamos con un gran mayorista Hoy Ya Que se llama Mundo Tú Y ellos nos proveen Digamos De pasajes Y todas esas cosas Y confiamos en ellos Por la trayectoria que tienen Y claramente Nosotros organizamos todo lo demás Lo adicional Para poder tener un producto Que es totalmente distinto Eso ¿Qué incluye cada viaje? Los viajes Incluyen Prácticamente Todo ¿Ok? La idea Es que tú con nosotros Solo Armes tu maleta Tal cual como lo dice el nombre Claro Incluimos En los vuelos El aéreo Incluimos también En la estadía Se incluye Media pensión Seguro de viaje Todos los traslados Los tours Fiestas Comidas Y está todo contemplado Esa parte me gustó Comida Claro Sí La Oye Dori Y ustedes Por lo que yo estoy Lo que entiendo Y por lo que hemos conversado Ustedes ofrecen tour No es que las personas Decidan un destino Y ustedes lo organizan algo O también lo hacen Existe esa posibilidad De que un grupo de personas Nos puedan solicitar Que nosotros les organicemos Un viaje Temático Ya Como por ejemplo Hoy día se está ahí Ya fecundando Un viaje De yoga Ay que entretenido Claro De moda Sí Para viajar a India Y hacer un viaje Así realmente Entretenido Tipo la película De Julia Roberts Para hacer algo Vamos a tener que ser invitados Con cámara Para seguir los viajes Yo me sacrifico Sí Por supuesto Oye ¿Y qué tiene para que Tesoremos a la gente Para el 2019? ¿Qué novedades? Para el 2019 Bueno Tesoros de Yucatán Eso viene en febrero Que es plena vacaciones Acá en Chile Y yo les recomiendo Aprovechar por un lado El tema obviamente Económico Siempre Siempre importante Pero también Arma tu maleta Se caracteriza por desarrollar Programas distintos ¿Ok? Eso Eso Tenemos una pregunta A ver Pregunta ¿Cuáles son las mejores fechas Para viajar? ¿A dónde? Bueno Pregúntenme Bueno Pongamos dentro de Chile Dentro de Chile Yo me imagino Que en el verano Pero también Voy a aprovechar el invierno Con los centros de esquí Todas esas cosas Que son espectaculares En este país Y aquí estamos dando a Yucatán Yucatán Que la mejor fecha es febrero Yo pienso que la mejor fecha Es entre Claro De octubre a marzo Porque hay Evitar huracanes Y evitar digamos Ese tema que es Caribe Y eso también coincide Con Miami Para no estar encerrados Ahí en el hotel Claramente Bueno Tú No tienes límite de destino Ustedes crean programas O hacen Todo el tiempo De hecho Para el 2019 Tenemos más o menos Ya planificado Hemos planificado Lo que se viene Pero ya está consolidado El viaje de Yucatán Y yo te quiero Comentar la diferencia Que tiene este viaje Con las demás Empresas de turismo Que por lo demás Son muy buenas también O sea Yo en eso no critico Para nada Pero acá nosotros Siempre vamos a ir A los lugares naturales Vamos a visitar Cenotes de verdad Un cenote No sé si todos Pueden saber Lo que es un cenote Es una cueva Con agua Que lleva un río subterráneo Que uno puede Ingresar y navegar ahí Nadar O en Cancún Exactamente En Cancún hay Eso en general Hay muchos Que son muy conocidos Que no son reales Los hicieron Acá nosotros Vamos a visitar Los cenotes reales Vamos a ir a nadar Con tortugas Acercarnos a los peces Y todo eso Pero en su hábitat natural Te fijas Esa es la diferencia De Arma tu maleta Chile Vamos a visitar Una pirámide Que es la última Que queda Que está administrada Por nativos Digamos De la zona Y es la única Que podemos escalar Que se llama Cobá Es una gran pirámide ¿Alguna otra pregunta? Sí Preguntan En Sudamérica ¿Cuál es el mejor lugar Para viajar? ¿Qué les recomiendan? Sudamérica Yo les diría Si quieren ir de vacaciones Y les gusta la playa Ciertamente pueden ir a Brasil Claro Y si quieren hacer algo más arqueológico Bueno Machu Picchu sin duda Y en Chile Torres del Paine Por favor De todas maneras Así es Yo que he viajado Y he conocido así Partes Me enamoré de Chile Pero en el sur Te podemos encontrar Algo más cerca En Sudamérica Y de distintos climas Pero ahora Nos tenemos que despedir Así es lo que es En las redes sociales Pero los dejamos A todos invitados A hacer preguntas A conectarse En las páginas De Arma tu maleta En Chile Ahí vamos a estar pasando A ver Vendan a viajar Con Arma tu maleta Chile Que de verdad Es una propuesta distinta Donde solo se van a preocupar De armar tu maleta Del resto Nos preocupamos nosotros Así es Así que Los dejamos a todos invitados Gracias